Hola, soy Majo Ligia. Realizo hechizos poderosos para que seas millonario, para que ya nadie te humille, para que tu jefe no te mandotee. Sé tú mismo tu jefe. Te abro el camino de la abundancia, de la prosperidad. Que tú tengas poder, que tú tengas dinero. Basta ya de ser humillado por no tener riqueza. Te lleno de oro, de plata, con rituales mágicos, poderosos. Escribo tu nombre, tu fecha de nacimiento y si tienes foto, también, con tinta mágica poderosa, a través del magnetismo. Empleo la magia ancestral, vudú, sagrada, altamente poderosa y 100% efectiva. Tienes en todo tu cuerpo un punto, que es el punto de la riqueza. Lo trabajo de inmediato y verás que increíblemente obtienes el poder que tú deseas. El poder del dinero, el poder del oro, que tanto deseas, que tanto anhelas. Quieres ganar en los juegos de azar, te hago ganar el premio mayor. Visita pronto mi página majoligia.com y escríbeme a mi correo majoligia.com Comunícate directamente conmigo al más 51975493657 Soy experta en este ritual. No te arrepentirás. Escríbeme ya y no juegues con este punto tan importante que es el dinero. No padezcas. Basta ya de padecer. Te espero pronto.